Avatar 2, 3 y 4, Mad Max Furiosa, una nueva de El Conjuro, Scream 5. Hay muchas películas que sabemos que están en producción y que se estrenarán próximamente, pero también vienen películas que nadie, pero en serio nadie, tenía idea que se estaban haciendo. Checa. Elvis. Como Freddie Mercury y Elton John, El Rey tendrá su biopic musical. Elvis será dirigida por Baz Luhrmann, famoso por Moulin Rouge. Tom Hanks tendrá una participación importante y el papel de Elvis es de Austin Butler. Indiana Jones 5. Lo que sabemos, James Mangold de Logan y Ford vs. Ferrari reemplazó a Steven Spielberg como director y que el guionista será el mismo de Han Solo una historia de Star Wars. Harrison Ford podría empuñar el látigo de Indy una vez más. Legalmente Rubia 3. Se ha confirmado que Reese Witherspoon volverá como Elle Woods y que los guionistas que están escribiendo esta película escribieron de los mejores episodios de The Office y Parks and Recreations. Witherspoon confirmó que Jennifer Coolidge también volverá como Pollet. La mejor amiga de él, Dungeon and Dragons, con los guionistas de Spider-Man de regreso a casa, en la dirección y libreto. ¿Qué parte de Calabozos y Dragones se adaptará? ¿Quién será el Dungeon Master detrás de las cámaras? Jurassic World Dominion. El trío protagonista de la primera Jurassic Park se une a Chris Pratt y Bryce Dallas Howard en la tercera de Jurassic World. La filmación de Dominion ya terminó y está en etapa de postproducción. Se rumora que otros personajes de la original Jurassic Park volverán. ¿Serán Lexity? Transformers. Los productores anunciaron un reinicio fresco para la franquicia que incluye una secuela de Bumblebee, un reboot de Transformers y una precuela animada. También está en producción un largometraje de Transformers Beast Wars. Shrek 5 y El gato con botas 2. Tras una década de ausencia, Shrek y El gato con botas volverán a la pantalla grande. La quinta película de Ogro y Burro será una reinvención de la serie y el guion ya está listo. Y hace unos meses, DreamWorks registró el nombre El gato con botas, el último deseo. Lo que nos hace pensar que estos personajes de fantasía volverán más pronto de lo que pensábamos. El jorobado de Notre Dame. Más que un remake del clásico animado de 1996, Disney cocina una película live action, escrita, dirigida y musicalizada por nombres chonchos de Broadway y con una historia más oscura y trágica, más apegada a la obra original de Víctor Hugo, llamada simplemente Jorobado. Pero esta peli todavía no tiene fecha de estreno. El príncipe encantador. Una historia live action del príncipe encantador de Disney lleva ya tiempo en producción, pero se sabe muy poco. El guión y la dirección correrán a cargo de Stephen Choboves, quien hizo lo mismo con las ventajas de ser invisible. Además de haberse encargado del libreto de la versión live action de La Bella y la Bestia. El misterio más profundo es si este príncipe encantador es el de Cenicienta o el de Blancanieves. Gladiador 2. Gladiador 2 estuvo en el tintero desde el día 1. Walter Parks, el productor de la peli original, confirmó que la secuela ya está en producción. Con Ridley Scott nuevamente en la dirección, la historia ocurrirá 25 o 30 años después de la primera, con Lucius como el personaje principal. La pasión de Cristo 2. En 2016, Mel Gibson dijo que estaba trabajando ya en la secuela de La pasión de Cristo y que como este sería uno de sus más grandes proyectos, le tomaría un poquito de tiempo. Y al parecer, ahí la lleva. En 2019 se reportó que ya han corregido varias veces el guión, que se enfocará en la resurrección de Cristo y probablemente el mismo Gibson dirigirá y protagonizará la película. Laberinto 2. La aventura de fantasía Laberinto, dirigida por Jim Henson y estelarizada por Jennifer Connelly y David Bowie, cumple ya 35 años y su secuela está en camino. El director de Doctor Strange, Scott Derrickson, se hará cargo del proyecto, aún sin nombre definitivo, y la producción correrá a cargo de Jim Henson Company. Sherlock Holmes 3. Desde 2011, Robert Downey Jr. y Jude Law han esperado volver a encarnar a Sherlock Holmes y a John Watson. El guión de la tercera parte ya está listo. El presupuesto aprobado. El director Dexter Fletcher, a quien recordamos por la biopic de Elton John Rocketman, ya está más que puesto. La red social 2. Aaron Sorkin, quien hace 10 años se llevó el Oscar a Mejor Guión Adaptado por la Red Social, conmocionó a los cinéfilos hace unos meses, al decir en una entrevista que él ya está listo para escribir el libreto para una secuela. Ya que Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, ha vivido muchas desventuras durante la última década y que merecen ser contada. Todo el equipo de la película original está a bordo y solo necesitan un sí del director David Fincher para ponerla en marcha. Ojalá que todas estas películas se concreten para que podamos disfrutarlas muy pronto. ¿Cuál les gustaría ver primero? Déjenlo en los comentarios y entren a quepeliculaver.com para seguir en contacto. ¡Gracias! ¡Gracias!